Triste Triste La tarde vistió de gris y en la revólvera negro fue perdiendo su color Presagianta de recuerdos que vibran hoy en mi mente cuando fui tu amor primero La noche nos arrulló con su manto de lucero, la luna nos dio su luz bajo aquel cielo llanero Y una estela de cocuyo nos ilumino el sendero Música Esa noche compartí contigo mi bien, mi soledad y tu aliento Y tu me entregaste a mi con gran ternura la intimidad de tu cuerpo Esa noche compartí contigo mi bien, mi soledad y tu aliento Y tu me entregaste a mi con gran ternura la intimidad de tu cuerpo Hoy te marchas y me dejas envuelto de sufrimiento Llorando lágrimas negras en este mar de tormento Como canoa sin palanca, como la pluma en el viento Y a orillas del portuguesa se escuchará mi lamento Y en aquel colchón de arena, fiel testigo de lo nuestro Quedó por siempre plasmada la imagen de nuestros cuerpos Música